Bien, continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía, y como comentamos hace un instante, el gobierno regional propone, ¿no es cierto?, a que se apruebe a partir de una sesión, el próximo 3 de marzo, la prohibición del uso de los teléfonos móviles o celulares durante los horarios de clase en los colegios, tanto públicos y privados. Vamos a conversar sobre este tema, que es importante, a cargo de la maestra Micaela Casanova Barca, ella es docente en la Universidad Privada de Antenorrego, educadora de vocación y directora de la Escuela de Educación, repito, de la UPAO. Profesora Micaela Casanova, bienvenida a UPAO Noticias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a usted por compartirnos esa oportunidad, usted como educadora y como madre de familia, también desde la perspectiva pedagógica, ¿cuál es la opinión respecto a esta ordenanza que de ser aprobada se prohibiría el uso del teléfono móvil durante las horas de clase, tanto para el docente como para el estudiante? Bueno, el tema es bastante controversial, ¿no?, porque de hecho hay muchos padres de familia que pueden decir un no rotundo o muchos padres pueden indicar de que sí es necesario utilizar un móvil durante la jornada académica, de igual forma el mismo docente. De repente vivimos en una sociedad que solamente damos las órdenes o las pautas de manera impositiva sin tener que indicar cuáles son las ventajas y los beneficios, ¿no es cierto? Entonces, de repente, poniéndome desde el punto de vista de mamá primero, más que educadora, de repente mi motivación sería por el tema de seguridad, ¿no? Vivimos ahora en una sociedad que cada día... Donde reina la inseguridad, no sabemos qué nos puede pasar. Exacto. Entonces, yo como adulta estoy viendo de que mi hijo, a pesar de que va a estar dentro de un entorno de protección que es el colegio o que está asegurado, no me conformo con eso y... Pero no me garantiza... Exacto. Entonces, requiero escuchar su voz, ¿no? O mirarla a través de una conversación de videocámara, ¿no? Pero esto... Preguntaríamos al niño, que estamos hablando de un niño en etapa escolar, ¿por qué crees que tu mamá te está dando este celular, no? Y de repente, si la autorización es así, que el niño entienda de que el padre le está dando por tales motivos. Por su seguridad, de manera principal. Exacto. Más no para tener que utilizarla en momentos que él requiere necesariamente prestar atención para las N actividades académicas. De mucha concentración como demanda una sesión de clase. Y también sabemos perfectamente de que esto cruza un poco la frontera por la propia edad, la inocencia, la travesura, diríamos, el que el niño va a utilizar en otras circunstancias este celular. Con las grabaciones, los videos, de situaciones de repente embarazosas, de repente curiosas en ese momento, pero que al compañero o al propio docente le puede afectar de manera significativa, de manera inmediata también, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que en la etapa de la educación, tanto el padre de familia como el colegio, debe de haber un diálogo franco, abierto, y lo mejor también creo que en la vida, son llegar a acuerdos. De ambos lados llegar a puntos medios, porque nunca los extremos estos son favorables, ¿no? Entonces, tanto el director, el colegio, el padre, el tutor, poner las reglas de juego y decir, tú estás llevando un móvil, lo vas a utilizar en tales circunstancias, y el uso es tal. En caso de que se tuviera que infringir, habrá pues alguna sanción, no sé, se te suspende por tal tiempo, no sé, harás alguna tarea, alguna actividad que tenga que, no sé, como una especie de castigo, una cosa por el estilo, ¿no? Yo imagino también que los padres deben estar preocupados, porque pueden darse situaciones, profesora Micaela, que los chicos a veces están enfermos, tienen que seguir un tratamiento médico, consumir medicamentos en horario que están en clase, y de repente el padre le envía un mensaje, le dice, hijo, toma tu medicamento, tu jarabe, tu pastilla, a tal hora, y esté en plena clase. En esos casos son excepcionales, que también pueden requerir de una, no sé, me pongo en un plano en que el padre puede también pensar de esa manera. Ahí estaríamos hablando de un papá exageradamente sobre protector, ¿no? Porque si ya estamos hablando con un niño de 7 años, él perfectamente va a entender que si, bueno, está mal de salud y requiere una medicación, y el papá ya le indicó, él sabrá en qué momento tiene que hacer el consumo de ese medicamento. Pero pongámonos en el caso de un chico completamente distraído y que le resta importancia a eso que es necesario para su salud, todos los colegios a la fecha tienen tutores, todos absolutamente, o un adulto siempre está, un adulto próximo siempre está atento a todo el desempeño, entonces el padre tendrá que haber dejado la indicación a este adulto, en el caso de que el alumno, el muchacho se haya olvidado de este consumo en una hora determinada, y tendrá que indicarle, pero no es necesario de que estoy en la clase de matemática y me esté diciendo, ya es hora de que vayas a tomar agua y tu pastilla. Tu medicamento, claro. Sí. Otro asunto también aquí que es importante respecto al uso, ya es muy complicado porque es parte de nuestro cuerpo, ¿no? El celular. Se ordena un elemento indispensable, ¿no es cierto? Indispensable. Parte de nuestra necesidad. Es parte de nuestra anatomía, ¿no? Entonces esto, habría que tener también el cuidado de indicarle, de tener conversaciones, charlas, de repente desde las más coloquiales, no esas charlas como que quedan un poco en la nube, muy aterrizadas, muy reales, de que este móvil, claro, me conecta con el mundo, me conecta con mis intereses, pero esto también me resta de cosas importantes, como ahora de repente tú y yo estamos acá, nos hemos citado después de tiempo, queremos conversar porque somos viejos amigos, pero nos llama el celular y un ratito nos tomamos la selfie y luego cada uno volvió a su mundo interno o a comunicarnos con los otros, ¿no? Eso también, ese valor se está perdiendo o ya se ha perdido, ¿no? Y qué importante es de que el papá en casa, el colegio, tenga que conversar esto y recuperar estas conversaciones mirándonos a la cara. Claro, la comunicación interpersonal. Y disfrutar. El cara a cara, el face to face. Exacto, el disfrutar de la presencia de la otra persona, ¿no? Porque un poco como que nos proyectara una vida un poco irreal, una vida media fantasiosa, porque no estoy viviendo lo que ahora... Oye, se acaba de caer y se le derramó, no sé qué, y el otro sigue así. Ay, ya, ¿no? Esto, sigo concentrado en esto. Claro. Otro punto también importantísimo que es utilizar el celular como herramienta didáctica. Claro, ahí es una situación diferente de que hacer énfasis, ¿verdad? Una, utilizar la herramienta didáctica, pero también hay un enorme vacío, que el maestro esté realmente preparado para utilizar estas herramientas y también va a exigir que el alumno tenga un móvil adecuado para tener que tener estas aplicaciones. Claro. ¿No? O sea, porque cualquier celular yo no voy a poder tener las aplicaciones. Entonces, ver de repente cuál es el tipo de equipo que está manejando el estudiante y saber si ese yo podría utilizarlo en el aula, porque ya no lo vamos a poder quitar de la vida del ser humano. Ya es parte, ya lo necesitamos. Y el negarnos así de manera tajante y rotunda, yo, de hecho, esto va a generar polémica. Claro, y en los colegios hasta te dicen, te voy a decomisar el teléfono móvil, te lo voy a privar un mes, lo voy a tener decomisado en la oficina de tutoría, por ejemplo, ¿no? Estas medidas ya no dan resultados. No, ya no. La idea es transar. Claro, negociar. Sí, tengo que ponerme de acuerdo con el niño, con el padre de familia, me pongo de acuerdo. Eso es lo que plantea el colegio, tú has elegido libremente el colegio. Son las normas del colegio, hay que adaptarse a las normas del colegio. Exacto, y si crees tú que te ajustas a esto, perfecto, te abro la puerta y tú eres padre de familia y tú bienvenido a mi colegio. No estás, tienes 40 mil a la redonda. Opciones. Finalmente, profesora Micaela, usted en su clase, con los alumnos de la escuela de educación, ¿permite el uso del móvil? Sí, no, jamás prohibido. Siempre, de repente, con el límite del respeto, ¿no? Puede haber una emergencia, que la alumna pida permiso, porque no permitiría yo estar dando la cátedra y que la alumna esté, hola, no sé cuántos. No, no, no. O sea, hay una emergencia y las alumnas, felizmente, también tienen este cuidado. Están disciplinadas. Así es. Muy bien, gracias, profesora Micaela Casanova, directora de la Escuela de Educación de UPAO, estuvo compartiendo su opinión sobre esta ordenanza que ha lanzado el gobierno regional para prohibir el uso del teléfono celular o móvil durante las horas de clase en los colegios públicos y también privados de la región. Hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias!